¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy tenemos un tema muy muy importante que nos han dejado muchas preguntas aquí en los videos y en Instagram y en todos lados y es ¿Por qué mi ericito muerde? Así que acompáñame a ver eso. Los erizos no son mascotas que sean agresivas o animalitos que tengan veneno, sean venenosas, lanzan sus púas, ni ninguno de esos mitos que muchas personas por ahí mencionan. Si bien su único sistema de defensa es hacerse bolita cuando ellas tienen miedo, tomando una posición como esta en la cual levanta sus púas y puede llegar a molestar un poco pero no es un dolor insoportable. Otro de los sistemas de defensa de estos pequeños animalitos es morder. Muchos nos han preguntado sobre por qué hacen esto. Es muy importante que sepas primero que nada tienen el sentido del olfato más desarrollado que algunos otros animales. Es por eso que ellos se guían con los olores para saber hacia dónde mover o hacia dónde irse, qué tocar, qué no tocar, dónde acercarse, dónde no acercarse. Es por esto que muchas veces ellos muerden. El contacto con los erizos siempre va a ser con tus manos como tú lo puedes observar. Ellos se mueven con toda la facilidad del mundo y a veces llegan a morder las manos de sus dueños. Es muy importante que antes de tocar a tu erizito tú laves bien tus manos para evitar que te muerdan. Como ellos sellan por el olfato, a veces tu perfume, alguna comida o algún objeto que hayas tocado deja algún olor que tal vez tú no percibes pero los erizos sí en tus manos y es por esto que ellos te muerden. Ellos no intentan atacarte, simplemente es un sistema de defensa. Pero también a veces muerden por estrés. Si tú mantienes a tu erizo con mucho ruido, si muchas personas lo están tocando, si tal vez se cayó o si tal vez no lo dejaste dormir lo suficiente, a veces ellos pueden llegar a morder para desestresarse. ¿Qué debes hacer en estos casos? Dejarlo tranquilo. Estos animalitos pueden llegar a dormir hasta 20 horas al día y pueden fastidiarse muy fácilmente si muchas personas los tocan o tienen contacto con ellos. Recuerda que ellos se van a guiar principalmente con su dueño por su olor y el sonido de su voz. Entonces es muy importante que sepas que a veces llegan a morder por esto. Otro dato importante es que a veces se pueden volver un poco uraños cuando están en su cambio de púas o cambio de dientes. Recuerda que es un proceso totalmente normal en los erizos y también en los seres humanos. Bueno, no cambiamos de púas, pero sí se nos cae el cabello, los dientes y tenemos varios cambios, al igual que los animalitos. Entonces esto puede ponerlos un poquito irritables y pueden tender a morder. Hemos visto videos también donde los erizos te agarran muy fuertemente de las cortinas y las jalan o las almohadas y también las muerden muy fuerte. Esto principalmente es por los olores que tienen estos objetos y ellos pues tienden a querer saber de dónde proviene ese olor. ¡Ay, qué precioso! Y pues bueno, ¿has tenido algún problema con tu erizito de que te muerda muy fuerte? Si es así, déjalo aquí en los comentarios. También no te olvides subir fotitos en Instagram y etiquetarnos para nosotros poder compartirlas. Síguenos en todas nuestras redes sociales y también nuestro canal de YouTube. Dale manita arriba a este video si te gustó y también coméntalo si quieres saludos en el próximo video. Y hablando de eso, vamos rápido con los saludos. Un saludo muy, muy grande para Cascas de Instagram. También un saludo grande, grande para Sofía Alonso, también de Instagram. Y el último para Dana Angles, también las tres seguidoras de Instagram. Muchísimas gracias por seguirnos y dejar sus comentarios en nuestras publicaciones. Y ahora sí, mi nombre es Jesenia Bandujano y nos vemos hasta el próximo Erizo Team.